¡Hola, pepís! ¿Cómo andan, amichas? Bienvenidas a un nuevo Notibarrio. Notibarrio, sí, 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 nos encanta el chismesito. Hoy tenemos quilombito entre hermanos. ¿Viste cuando salís con uno y en realidad te querés voltear al otro de los hermanitos? Bueno, chicos, ¿para qué tienen hermanos? ¿Qué culpa tenemos nosotras? No, es muy cancelable todo lo que va a suceder a continuación. Ya lo aviso desde antes, como para que lo sepan. Pero esto es así. Relación paralela con los hermanos. O sea, no los hermanos de ella, ¿no? Eran hermanos entre ellos. ¿Se entiende? ¡Ay, se picó, bitch! ¡Se picó, bitch! Pero bueno, amoras, antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben, activan la campana, ponen like, comentan, compartan, movimos el video. ¡Algoritmo! ¡Algoritmo! ¡Toda esa bergamota! ¡Y arrancamos! ¡Dale! Hola, Pipi Reina y Pipis del amor. Primero que nada, se suscriben, comentan, comparten y toda esa bergamota. Gracias, amor. Muchas gracias. Salud por el algoritmo. Hoy vengo a contarles un extenso notibarrio que data de hace 10 años atrás aproximadamente. En una pequeña localidad del sur del país, Abril, 18 años, salía con Toto, 19 años. Tenían una relación un tanto tóxica, ya que él le fue re infiel y le mentía mucho. Pero lograba convencerla de volver cada vez que Abril se enteraba de alguna cosa. Bueno, 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 un poco manipuleta, Toto, ¿no? Un toque se merece el cuerno. Me encanta justificar a las mujeres siempre. La cagaste un montón de veces. Bueno, ella se cogió a tu hermano, querido. Bueno, eh, bueno. Jodete, por favor. Era el típico que lloraba de rodillas delante de quien sea para que ella siempre lo perdone. Toto tenía dos hermanos. Enzo, 26 años, y Gabriel, 28 años. Abril los conocía ya que llevaban dos años de novio con Toto y se los solía cruzar en las escenas familiares, etc. Por supuesto, amó la familia, los cuñas. A su vez, Enzo salía con Laura, 19 años, hermana de Abril. Atentis a este dato. Eran muy unidas entre ellas, Abril y Laura. Por lo tanto, Laura no quería mucho a su cuñado Toto, por ser así con su hermana. Pero igual lo aceptaba. Claro, vos decís, mi cuñado es un perrotudo. Mirá cómo le miente a mi pobre hermanita. Un día, en una juntada familiar en la cual estaban todos, menos Abril, Gabriel le pide a Laura discretamente el número de teléfono de Abril. Y ella se lo pasa. Porque sabía que a Abril él también le gustaba. Ay, pero Laura, vos también. Ay, Dios santo. Y al ser más grande que Toto, siempre le llamó la atención. Que Abril, por su parte, porque escuchen a mí chas esto, estaba en pareja hacía seis años con Camila, de 26 años. Y tenían una niña de dos años. O sea, Gabriel estaba recasado con pibes y se quería voltear a su cuñadita. Porque además, chicas, yo no es que quiero reiterar sobre el tema, que ustedes ya saben que a mí me molesta un montón. Pero, Gabriel 28, Abril 18. Gabriel, estás casado, tenés una nena de dos años. Abril es la novia de tu hermanito más chiquito. Gabriel, sos nefasto. O sea, le llevas diez años a la piba. Diez años. Y vas a conseguir el número de teléfono. Sos nefasto, querido, en serio. Conseguite un problema digno, de verdad. Gabriel, esa misma noche, le escribió a Abril por mensaje de texto, ya que aún no había WhatsApp. Y ella, sorprendida, le contesta enseguida. Jamás le había sido infiel a Toto, pero le contestó igual. Luego de hablar por algunos días, se encuentran y tienen relaciones. Tiki, 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 tiki. Abril no se sentía muy cómoda con la situación, ya que era el cuñado y encima estaba en pareja. Pero aún así, se siguieron viendo por algunas semanas. Y en paralelo, sostenía su noviazgo con Toto. Un montón, pero yo a Abril no la puedo juzgar, porque 18 años, amor. Aquel adulto responsable es Gabriel. No me jodan, 18, 28. No más preguntas, señor juez. Aparte, Toto, se lo merece porque la cagó con todo el barrio, la cagó. Y ella, perdonó, perdonó, perdonó. Bueno, fue y se cogió al hermano. No, la venganza a veces está buena. Dijo nadie nunca, disculpen, me voy a ir al infierno. ¿No va de qué? Un día, Abril, estaba en la casa de Toto y le habla Gabriel. Yo no puedo ni leer esto. Le habla Gabriel para... Ya Abril, Gabriel, me cuesta un montón porque no puedo. Le habla Gabriel a Abril para verla. Tengo que abrir la boca bien grande porque si no, no me sale. En eso, a ella se le apaga el celular y le pide a Toto el suyo para poner su chip y mandar unos mensajes. Él acepta y ella continúa hablando con Gabriel. O sea, desde su chip, pero en el celular de Toto. Mirá, Abril, quiero decirte que si vas a trampear, amor, tenés que estar muchísimo más prolija que esto. Porque nadie hace esto. No se habla con el amante cuando estás con el actual. Me contó una amiga. No, este es prohibido. Bloqueado. Tienes que estar antes de que entres a la casa de tu novio. Por favor, a mí chaspillas. Ella, hablando con Gabriel, coordinan un punto de encuentro y dejan de hablar. Abril elimina los mensajes y le devuelve el celular a Toto. Este ingresa a su chip y automáticamente va a ver los mensajes. Y no encuentra nada. Pero, 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 ¿qué hizo? Se fija en la carpeta de mensajes eliminados. Y lee toda la conversación con el contacto agendado como él mismo lo tenía. Porque era su hermano. Claro, porque encima se te guarda el contacto que está agendado en el teléfono de él. No como lo tenía agendado ahí. Ay, qué duro. Hermanito, un corazón. Está cogiéndote a la germo. Buah. Ahí surge una gran discusión entre ambos. Pero Abril intenta convencerlo y persuadirlo para que lo perdone. Argumentando, escucha en esto, que solo quería comprarle el divertido. O sea, está hablando del f***. Ya que Gabriel vendía y consumía, entre otras cosas más. Se arreglan. O sea, Toto le cree que ella en realidad estaba yendo a comprar porro. Y todo sigue relativamente normal. Abril y Gabriel continúan viéndose. ¡Hasta qué! Porque como sabemos siempre en esta comunidad o hay un pero o hay un hasta qué. En este caso, ambos. Del pero zafo. Pero ahora llega el hasta qué. ¡Gabriel! Luego de tener una de esas discusiones con su pareja, discusiones que eran recurrentes entre ellos, o sea, con Camila, la mamá de su hija, va a hablar con su papá. O sea, el papá también de Toto, porque son hermanos. O sea, el suegro de Abril. ¿Me siguen hasta acá? Y entre llantos y lamentos, le dice que había estado con Abril. Confiesa, hermanas. Le cuenta todo. Yo no lo puedo creer. Gabriel, sos medio perrotudo también. O sea, hay que decir todo. Pero este aquí es una cuestión. No es que le contó todo tal cual fue. Le contó todo como a él le convenía. Entonces, ¿qué le dijo la típica? La típica que dicen todos los infieles. Que Abril lo buscaba, que él no se pudo resistir, que ella lo incitaba, etc. Te la andas a cagar, vos que tenés 28 años, estás casado y tenés un pibe. Le pediste el número a la otra para ir a escribirle a la pendeja de 18 de Abril que encima es la novia de tu hermanito menor. Sos un ridículo. Y encima te hacés la víctima. Ay, fue culpa de ella. Me incitó, me incitó. Un cagadur, chicas. Por favor. Yo no, 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 no. De ningún modo. Yo del lado de Abril. Desde ya lo digo. ¿Qué? Se mandó una cagada. Obvio, obvio. No estamos diciendo que Abril es la santa de esta historia. Claramente se mandó un cagadón. Pero, eh, 18 añitos, amor. Si no te lo podés mandar a los 18, ¿cuándo te lo mandás? Bueno, bueno. Digamos todo. El padre le dijo que hablara con su pareja y que arreglara las cosas. Él siguió con su versión. Y a Abril la comenzaron a atacar sus suegros tratándola de trola y de rompefamilia. No, bueno, no. Deconstruyanse. Me tienen las bolas por el piso ya esta gente. Toto la dejó. Y la mujer de Gabriel lo perdonó y argumentó que él necesitaba ayuda porque él lo hizo por su consumo excesivo de la blanca. Por su adicción. No, no, no. Bueno, o sea, no niego que quizás también es marquero, eh. Pero no tiene nada que ver con que se quiso coger a la cuñadita. Dice, en fin, todos lo odiaron a ella y con él tuvieron lástima y pasó a ser la víctima. Es que, ¿viste? Hay una diferencia abismal. Cuando el hombre engaña es como que, uy, la carne es débil, no se pudo aguantar, no sé qué. Ahora, la mujer engaña es una troca, la rompe hogares, no sé qué. Bueno, pará. Harta me tienen, la verdad, todos. Estoy repodrida de este mundo. Abril y Gabriel no volvieron a hablar nunca más. Pero Laura y Enzo, ¿recuerdan? Enzo es el de otro hermano que no tuvo nada que ver en esta discordia. Y Laura, la novia de Enzo, que a la vez es la hermana de Abril a la cual Gabriel le había pedido el número de Abril. ¿Me siguen? Laura y Enzo siguieron juntos y tuvieron una hija que en la actualidad tiene siete años. Por ende, las familias tuvieron que compartir en numerosas ocasiones hasta que todos decidieron fingir demencia y hacer como si nunca hubiera pasado nada. Igual está bien, porque ¿qué vas a ir? ¿Al cumpleaños de la nena a hacer un escándalo? Para mí, hay momentos donde fingir demencia es lo mejor que se puede hacer. Esa no. No, que no vea esto mi psicóloga, pero para mí hay momentos donde fingir demencia es la mejor opción. Actualmente Abril está en pareja hace dos años y Enzo y Laura siguen juntos. Toto está en pareja con otra chica y Gabriel se separó de su pareja y ahora está con otra y tiene un total de tres hijas. Ahora sí. La parte que más nos interesa de esta historia. ¿Cómo sé todo esto, Pipis? ¡Me encanta este momento! Porque soy Laura, la hermana de Abril. O sea, a vos Gabriel te pidió el número de teléfono. Vos seguiste con Enzo y tuvieron una nena de siete años. Ustedes estuvieron en el medio de este quilombo familiar. Bueno, dice. Espero que se hayan divertido y comenten si alguna estuvo o le gustó su cuñado. Gracias por leerme y fiar. Las quiero. Mirá, amor, para mí ya que Abril tenga 18 en el momento de los hechos y que Gabriel tenga 28 ya no necesito más pruebas para saber a quién echarle la culpa de esta situación. ¿No? Convengamos. Y encima el otro bien machirulo se hizo la que Abril era una trocita que lo provocaba, que lo provocaba, que lo provocaba y él, ay, pobrecito, pobrecito, se dio un paso y se la cogió sin querer. Dale, te caíste arriba de una línea de m*** y justo arriba de la c*** de Abril. ¿Qué pasó? No, no, no. Gabriel, lo más nefasto que hay, lo más nefasto que hemos leído. Porque encima es culpar a una nena de 18 años cuando vos sos un pervertido, querido. ¿Qué querés que te diga? Replanteate un poco eso. Pero bueno, hay de todo en la línea del señor, hermanas. Así que acá la Pipi quiere saber si alguna estuvo con su cuñado o si fantaseó le gustó. Hubo ahí un ecocision en el plano de la fantasía quizás. No tiene por qué cumplirse a mí. Yo... No, no, no. Ay, es que siempre me parecieron medio p***tudos los hermanos de mi novio. No, la verdad es que no. Y ahora ya no me va a pasar porque Belita tiene hermanas mujeres. Pero bueno, mira, eso es algo que no tengo, eh. Yo creí que lo había bebido todo. Ahí tenés. Bueno, bebés, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar con la consigna de los cuñades. A ver si pasó algo por ahí y queremos saberlo. Las amo con todo el cora y nos vemos mañana. ¡Adiósito! FX, FX. Casi me olvido otra vez. FX, 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 FX. FX, FX. FX, 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 FX.